Kirstie Maxwell tenía 27 años cuando vino a Benidorm a pasar un fin de semana con sus amigas. A la mañana siguiente, el 29 de abril del 2017, Kirstie perdía su vida al precipitarse en el bloque de apartamentos Paima, que se encuentra a mis espaldas, o My Pretty Paima, desde la última planta a la izquierda, desde ese balcón, y perdiendo su vida. Sabemos por la última persona que vio a Kirstie con vida que había gente en el edificio de enfrente pidiendo ayuda en el momento en que eso sucedió. El edificio es el Hotel Presidente, que se encuentra aquí, y en estos momentos, parte del equipo de investigación que estamos apoyando a la familia de Kirstie, nos encontramos en Benidorm con la intención y el deseo de encontrar cualquier información que pueda ayudarnos a encontrar a esas personas o cualquier otro tipo de información, por irrelevante que parezca, es importante para juntar todas las piezas y formar el puzzle que nos lleve a conocer la verdad de su muerte. Este es un llamamiento para todas esas personas que tengan algo de información, que acudan a nuestro correo confidencial y se pongan en contacto con nosotros para hacernos saber esa información. Muchas gracias de parte de la familia de Kirstie. Gracias. Gracias.